Estamos con el profesor José de la Cruz, auxiliar técnico Selección Sub-16. ¿Quién nos puede comentar, profesor, sobre la calendarización del torneo que se realiza en el país? Y si ya se analizaron algunos rivales. Sí, sí, yo creo que estamos ya metidos en esto. Iniciamos el calendario contra Nicaragua, luego nos enfrentamos a Panamá. El tercer partido es contra Honduras y el cuarto es contra Costa Rica. Yo creo que ahora no hay rival fácil en el área, todos están trabajando en estos niveles y esperamos sacar lo mejor de estos muchachos y que nos representen bien en esta competencia. En cuanto a la otra pregunta, sí, estamos viendo algunos videos, hemos visto Panamá y un par de juegos de Costa Rica. Esperamos ver los de Honduras hoy, estos días que faltan, y tener ya respuestas para contrarrestarlos a ellos. ¿Y el gemerino cómo se encuentra? Bien, 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 yo creo que hemos observado esa parte dinámica que es de lo más principal para que nuestro jugador esté y nos rinda al máximo. No queremos presionarlo, sino que se sienta bien, que se sienta cómodo y que se divierta jugando al fútbol, que es lo mejor para superar todas las barreras en estas edades. ¿Le podemos hacer la invitación a los padres, a las familias, para que puedan venir ahí y apoyen a los chicos? Claro, yo creo que es muy importante ese apoyo del padre, ver al padre en la grada, a los aficionados, es motivante para el jugador. No solo está preso dentro de las concentraciones, sino que se libera y eso es una ayuda también psicológica para ellos. ¿Del 20 al 25, profesor, el evento? Sí, sí, ya de lunes, de lunes 20 estamos ya metidos en esta competencia y finalizamos el sábado. ¿Sería en la federación? Correcto, ya estamos trabajando también a la hora de la noche, a la hora de los partidos, estamos haciendo esa adaptación porque el clima cambia, aunque estemos en el país, pero cambia y esperamos que ellos se adapten bien a esta hora.